Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, con gusto y cariño les habla Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones. Muy amables por estar con nosotros, recomendar nuestro canal, suscribirse a él y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. Estamos también disfrutando a través de www.lasuperiorestereo.com. Descargue nuestra app desde la Play Store a su dispositivo Android y disfrute de 24 horas de una maravillosa programación. El ángel de la música ranchera con nosotros a través del canal OZ Producciones. Bueno, nacido en El Salvador, hermosa tierra de nuestra América. Sí, yo soy orgullosamente de El Salvador, en Centroamérica. Muy, muy orgulloso de mis raíces. A quien represento con mucho orgullo y enamorado totalmente de la cultura mexicana. Si no, no estuviera en esto de la música ranchera, pero me considero un cantante, un artista que con todo respeto, con mucho orgullo, porto el traje de charro porque sé que para los mexicanos el traje de charro viene siendo, vaya, casi que una bandera. No se puede irrespetar el traje de charro. Entonces, trato la manera de usar el traje. Primero, con respeto para los mexicanos porque, porque pues es un país muy, a quien respeto mucho y quiero mucho, quiero mucho su gente. Ahorita estamos radicando en los Estados Unidos hace 27 años, 28 años más o menos. Háblenos del Salvador. ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué tan grande es? ¿Cuántos departamentos tiene o provincias? ¿Cómo le llaman allá? Que lo tenemos tan cerca, pero que muchas veces no conocemos. El Salvador es un país el más pequeñito de todo Centro y Sudamérica. Exactamente no recuerdo en este momento cuánto mide, pero una de las curiosidades que siempre supe desde muy niño es que mide exactamente igual que Israel. El país de Israel es un país sumamente pequeñito, pero grande en cultura, grande en su gente. El Salvador es, tiene muchísimo turismo, tiene muchísimas playas muy bonitas que por cierto allá se dan las competiciones de surfing, porque son unas olas de 4, 5, o 8 pies de altura. Y allá se dan las mejores playas, quizás no las mejores playas, pero sí lo que es las mejores olas para las competiciones de surf. Se da el café también y creo que es el cuarto país o tercer país en el mundo que exporta café. Entonces, obviamente agricultura también, pero el café también es una de las riquezas que tiene nuestro país, entre muchas. ¿Qué ciudades nos invitaría a conocer? Si los invito a Salvador, los invito al departamento de San Vicente, es donde yo vivo, pero obviamente Santa Ana, San Miguel, el carnaval, uno de los carnavales más grandes de mi país, en donde llegan orquestas, en donde llegan los buquis, donde llegan los tigres del norte, en fin, es un lugar cálido, es un poquito caliente, pero son los carnavales que se ponen muy, pero muy bonitos. Y son 14 departamentos solamente. Y es tan pequeño que no se lo atraviesa el país, sino que a lo largo, en un día, los recorre. Imagínense, atravesarlo es menos. Es un país muy bonito. Que espero, espero que un día nos podamos ver por allá. Los invito a todos. Y bueno, un saludo para toda mi gente allá en El Salvador. ¿Estuvo en El Salvador hasta qué edad y cuándo da su paso a Norteamérica? A los 20 y algo de años estuve en El Salvador y luego me vine para los Estados Unidos. Con mucha tristeza. Usted sabe que creo que igual hay colombianos que se deciden irse a los Estados Unidos a perseguir su sueño americano. Bueno, para nosotros los centroamericanos y México, no sé, es como un poco más fácil porque, porque bueno, es, estamos ahí pegados, pero a la vez es difícil porque, pues, como dicen los tigres del norte, hay una canción de los tigres del norte que se la dedican a El Salvador y se llama, ¿cómo es que se llama la canción? Pero habla de tres fronteras porque Guatemala, México, para El Salvador ellos son la frontera de Guatemala, la frontera de México y la frontera de Estados Unidos. Son tres fronteras las que tuve que cruzar. Por tres países anduve indocumentado. Tres veces tuve yo la vida que arriesgar. Por eso me dicen que soy tres veces mojado. Esa canción es para los salvadoreños. Se la dedicaron los tigres del norte a El Salvador. Entonces, me acuerdo que, me acuerdo que cuando, cuando arranqué de El Salvador, ahí en Cerakita me agarró migración, los, los, los de Guatemala. La migración de Guatemala, ah, ya valimos. Y luego en México otra vez. Y luego cruzar la frontera de, de Estados Unidos. No es fácil, pero me encantó. Creo que, creo que cuando hay un propósito, este, no importa, no importa las barreras y, 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 y fuimos perseverantes y ahora estamos en los Estados Unidos erradicando ya un buen tiempo. Por ahí tengo familia. Obviamente mis padres están en El Salvador, pero acá en Estados Unidos está mi, mi familia. Excelente. Perdón, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, ¿usted alcanzó a grabar en El Salvador o todo lo ha hecho allá en Norteamérica? Todo lo ha hecho acá en los Estados Unidos, en Norteamérica. En El Salvador no hicimos mayor cosa. Todo lo que está rodando ahorita, está sonando, está, si se habla del ángel de la música ranchera, empieza aquí en los Estados Unidos. ¿De quién recibe inicialmente ese apoyo o le tocó con sus ahorros? Pues la mera verdad, esta carrera, si uno no tiene apoyo de nadie, toca, toca de, 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 de su bolsillo y así es como me ha tocado a mí. Eh, y obviamente no es fácil. Hay ya cierta cantidad de dinero invertida que, gracias a Dios, este, pues, estamos sacando la carrera adelante, pero ha sido solo. La verdad, con la ayuda de Dios y económicamente, obviamente, solo. Y voy a ser muy honesto. Sí, señor. Me ha tocado pedir prestado. Ok. A los inicios me ha tocado pedir prestado. Préstame dos mil, préstame tres mil, necesito grabar, te los voy a pagar tal fecha. Y, y así es como yo he salido adelante. Porque, porque no voy a decir que no, 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 yo tenía los medios. No, no, no. En este, en este, en esta vida, creo que, eh, dice por ahí, a veces, vale más tener amigos que dinero. Obviamente el dinero es importante, pero si yo no hubiera tenido esa gente que me ayudó, y ojalá escuchen esta entrevista, la van a, la van a, la van a escuchar. Ellos saben de quién yo hablo, unos primos hermanos, un tío mío, en fin, gente que, que, vaya, yo empecé sin cinco, sin ningún centavo en mi bolsillo, simplemente con la ilusión. Pero, pues, oye, ¿por qué no grabas? Oye, ¿por qué? Pues es que no tengo el dinero. Si es el dinero que estoy ganando, lo estoy invirtiendo en, 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 en mis cosas, en... Su bienestar. Mi bienestar, el arriendo. Su bien, claro. Es un sustento. Un sustento. No, pero mira, ok, yo te lo pago en tal fecha. Y así es como empecé. Con dinero prestado. Y no me avergüenzo decirlo, porque para mí, para mí fue una bendición que toda esa gente se, se, me ayudara. Y cuando lo oyen ya con su música grabada, ¿qué le expresan? No, pues la verdad que están muy, muy contentos. Y, híjoles, no, yo, yo siempre, yo siempre supe que tú ibas a llegar a donde estás. Yo siempre supe. Y por eso, cuando quieras. Le digo, no, no, al rato también me, al rato que me vea sin dinero me prestas otra vez. Porque, pues, en esta vida estamos arriba, estamos abajo y uno nunca sabe. Le digo, no, no, yo te agradezco muchísimo y que me hayas tenido la paciencia porque me tocó que te lo, te lo regreso para tal fecha y yo no podía. Óyeme, pues, hazme una espera, ¿no? No, 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 tranquilo, tranquilo. Entonces, esa es una de las cosas que jamás he contado, que la gente a veces dice, no, pues que ya tiene un disco y que ya aquí, que ya, más no saben lo que al artista. Y yo sé que muchos se van a identificar conmigo. Seguro. Que toca pedir prestado. Sus amigos que le prestaron dinero para sus primeros trabajos musicales, ¿le han contratado o espera que a futuro lo hagan? Pues, eh, todavía no, no, no me han contratado. He estado con algunos de ellos en fiestas familiares y, oye, mira, este, ven y que, le digo, por supuesto, yo, yo voy contigo y te hago una presentación. No, que ten, aquí hay dinero queriéndome pagar por una presentación. Le digo, no, hombre, si tú me prestaste, al principio tú me, tú me ayudaste, ¿cómo te voy a cobrar ahora? No, 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 Tom, ten, esto es, esto es de mi parte. Ah, bueno, sí, eso sí, 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 pero con ellos, la verdad, esté donde esté, esté en la cima, esté donde esté, yo a ellos no les cobro. Ni un cinco. Pues por siempre, bienvenido a nuestra Colombia, el ángel de la música ranchera. Escuchemos en la voz de el ángel la canción Mil Copas de Vino, una canción que la canta bastante bien. Es muy alta el tono de esta canción, ya que es bastante exigente. Y bueno, ya luego escucharemos la historia de la letra de esta hermosa melodía. Aquí vengo solo a despedirme y a tomarme mil copas de vino. Ya no quiero amores fingidos, ya no quiero yo nada contigo. Yo te quise y te quise a la buena, y ahora tú me dejas malherido. Ahí te dejo tu negro recuerdo, ahogado a punta de botellas. Hoy te saco del fondo de mi alma y te aviento directo al olvido. Tu veneno me lo he de curar con tequila y con otro cariño. Esta canción se titula Mil Copas de Vino y la pueden encontrar aquí en la plataforma YouTube. También la pueden escuchar en diferentes espacios a través de la programación de La Superior Estéreo. Por eso le invitamos para que descargue nuestra app desde la Play Store, www.lasuperiorestéreo.com. También la pueden conseguir en Internet. Retornamos con una cuarta y última parte en la entrevista a El Ángel de la Música Ranchera. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la alerta de la campanita. Muy gentiles. La Música Latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.